¿Has querido salir de la miniatura? Hombre, no. Es que... Hola a todos y a todas, yo soy Laurita Books y bienvenidos otro día más al canal. El vídeo de hoy, como podéis ver en el título, es algo un poquito diferente y es que me apetecía dejar un poco a un lado las recomendaciones y traeros algo más dinámico, un juego en el que podamos interaccionar los dos. Y, bueno, se me ha ocurrido traeros el reto de adivinar las citas de mis libros, ya sea estos que tengo en la estantería o bien algunos que me he leído en digital, de bibliotecas, libros que me he leído, pues, o más recientemente o son mis favoritos o demás. Y para el vídeo de hoy no estoy sola, mi hermana ha accedido a prepararme las preguntas y aquí está. Hola a todos y a todas y estoy aquí para ayudar a mi hermana... ¿Cómo se llama esto? No sé, aún no le puse el título. Y en el vídeo de hoy no estoy sola y es que mi hermana ha accedido a prepararme las preguntas. Hola a todos y a todas, yo soy Ana y estoy aquí para ayudar a mi hermana. El vídeo consiste más o menos en un juego y es que mi hermana ha preparado unas preguntas que tiene ahí. Yo no las he visto, no sé si ha sido muy mala, pero básicamente ella me va a editar una cita y yo tengo que adivinar de qué libro se trata y pues consigo dos puntos. Si no hay una segunda frase para ayudarme de refuerzo y si la adivino a esa segunda oportunidad pues es un punto y si no la adivino pues me quedo con cero. Pero bueno, no nos enrollamos mucho más que el vídeo si no nos va a salir súper largo, así que sin más dilación, ¡empezamos! ¿Tú crees que voy a adivinar las...? O sea, ¿voy a quedar mal? No. Venga, va, primera. Te tengo que entonar. Eres demasiado buena para mí y vivo con el miedo a que te des cuenta y la esperanza de que no lo hagas. Me suena un montón. Es que lo leíste. Suena en plan chico malo, no te merezco, chica... Es de after. ¡Sí! ¡Point! No sé dónde lo voy a poner. ¡Point! Dos puntos. Vale. ¿Y cuál era la segunda frase? No sé de qué están hechas las almas. Ah, bueno, claro. Pero aquí y la mía son unas horas. Eh, pero eso podía ser de cumbres borrascosas. Por eso la puse de segunda. ¡Ah! Venga, va, siguiente. Vale. Hubiera dado el mundo por haber tenido el valor para decir la verdad, para vivir la verdad. Irgüita el diálogo y te repite. Hubiera dado el mundo por haber tenido el valor para decir la verdad, para vivir la verdad. ¿Vas a poner la segunda? No, no, no. ¿Me daría el mundo? No. Segunda. Mis afectos y deseos no han cambiado, pero una palabra suya me silenciará. Será para siempre. ¡Ay! ¡Ay, espera, espera! Es orgullo y prejuicio, Mr. Darcy. ¡Vamos! ¿Cuál es como la primera? Hubiera dado el mundo por haber tenido el valor para decir la verdad, para vivir la verdad. Al venir a internet. Vale. Bueno, un punto, no está mal. Venga, va, siguiente. Porque estoy cansado y estoy solo, y tú eres la única persona con la que puedo hablar sin ponerme en peligro. Repite. Porque estoy cansado y estoy solo, y tú eres la única persona con la que puedo hablar sin ponerme en peligro. Porque estoy cansado y estoy solo. La segunda no se necesita el drama. Pista. Pista. Pista la segunda. O sea, la segunda y como pista, porque la voy a necesitar. Yo no sería más que una oveja en un reino de lobos. Acotar. No. ¡Acotar! Tienes que decir cuál. Es que yo diría acotar. En plan, una corte de rosas y espinas. Es que... Sí. La primera, lo de... Porque estoy cansado y estoy solo, y tú eres la única persona con la que puedo hablar sin ponerme en peligro. Eso yo creo que lo dice Lucia. ¡Tú has leído el libro! Casi. De momento voy bastante bien. ¿Cuántas llevo acertadas? Llevas tres puntos. Uno la primera, dos la segunda. Dos en la primera... La primera la acerté a la primera. Por eso. After. Ah, pues cuatro. Orgullo y perjuicio la acerté a la segunda, y esta la acerté a la segunda también. Cuatro. Está bien, está bien. De momento. Tan solo es necesario que unos ojos no se abran, aunque supliques hasta perder la voz, para que la realidad te ponga un ejemplo práctico de cómo un segundo es capaz de cambiar la existencia de una persona de manera irremediable. ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! Hasta que siento te he burlado la sonrisa. ¿Sabes cómo te fallabas? No, estaba entre dos por lo del segundo de otro libro. Te tenía una segunda, pero tenía la esperanza de que fueras terminarla, entonces no lo copié. Dos puntos. Vale. Aunque quisiera tocarlo, no puedo. Debo permanecer con los ojos al frente, lejos de un fuego de un príncipe arruinado. Debo congelar mi corazón para la única persona que insiste en prenderle fuego. Debo congelar mi corazón. Aunque quisiera tocarlo, no puedo. Debo permanecer con los ojos al frente, lejos del fuego de un príncipe arruinado. Debo congelar mi corazón para la única persona que insiste en prenderle fuego. Vale, a ver, un príncipe arruinado. A lo mejor diría trono de cristal. No. Una vez creí que conocía su corazón. Ahora me doy cuenta de que eso es imposible. Conocer un corazón es absolutamente imposible. Ni siquiera el propio. Buah, me suena muchísimo. A ver, lo del príncipe arruinado... Es que lo del príncipe arruinado me tiene muy confuso. ¿Pista? Pista. No está en tu estantería. ¿No está en mi estantería? No está en tu estantería. ¿Sueños de piedra? No. No. ¿Era? La espada de cristal. ¡Dios! Es que ese libro no me gustó nada. Normal que no lo hubiera aceptado. Vale. O sea, el príncipe de cristal es la segunda parte de Reina Roja. Bueno, esto es lo siguiente. En medicina lo corriente es que la fe salve. Yo también me quedé así. Yo sí que te diría algo a ti. En medicina lo corriente es que la fe salve. ¿Quieres ir con la siguiente? Sí, por favor, porque en medicina lo corriente es que la fe salve. Sí. De ahora en adelante el deber nos ordena sospechar los unos de los otros. El deber nos obliga a sospechar los unos de los otros. ¿Diez negritos? Sí. Lo de la... Ah, bueno, claro, es que hay un médico. Que fuerte. Es lo que aparece en internet cuando buscas. No está nada mal, ¿eh? Pues diez negritos me lo leí ya hace tiempo. O sea, lo estoy haciendo muy bien, ¿eh? Mejor de lo que yo creí. Yo también. Ay, qué mal. Siguiente. Él era un huracán y a él le encantaban los desastres. Joder, piensa en la frase. Ya, ya. Es que desastres... Tú y otros desastres naturales. Sí. ¿Y la segunda frase cuál era? Todo comenzó con una carta. Un regalo y un chico tan perdido como yo. Es que eso está, yo creo que hasta... Es que es la primera frase, ¿no? Siguiente. Esta te hace irse a alguna manera. ¿Sí? Nuestro amor es como el viento. No puedo verlo, pero sí sentirlo. Un paseo para recordar de Nicolás de Sparks. Es mi peli favorita, con la que más he llorado. Me encanta. Siguiente. Este era fácil. Este era como de regalo, por si no acertaba ninguna. Algún premio de consolación tenía que haber. Ya. Siguiente. Todo es ciencia ficción hasta que alguien lo convierte en ciencia real. Todo es ciencia ficción hasta que alguien lo convierte en ciencia real. O sea, ciencia ficción... ¿Es de Warthros? Sí. ¡Toma! Era la única en la que había así algo de... Aparte hable de él en el otro vídeo. Pues la siguiente era... Todas las personas del mundo están conectadas a la moneda, a todas las demás. No sé si eso te decía. Uf, pues... No sé si me hubiera ayudado. He llegado a pensar que la belleza frena el amor. ¿Por qué? Porque a veces nos enamoramos de un rostro y no de lo que se esconde detrás de él. ¡Qué bonito! Esto suena a Alessandra Romo. O sea, esto suena al club de los Eternos 27. No. No. ¿Te digo una segunda? Sí. Cuando las máscaras se caen, aprendes a darle a cada el valor que se merece. Máscaras de Amy Harbour. ¿Sí, verdad? Claro. ¡Jo, qué rabia me dio en acertar la primera! Porque es mi libro favorito. Bueno, no está mal. Un punto. He salvado el libro favorito. Vale, está como una de las ciertas. Espero matarte. ¡Ay, Dios! ¡Qué presión! Mi único amor sigo siendo yo mismo. Me rechazo a mí mismo de vez en cuando para mantener el interés. ¡Ay! Este es Jace Wilder. ¡No me regaló de 10 sombras! Crash. ¿Quieres que te diga la segunda? Sí. Lo prometes, lo juro por el ángel. Al diablo con eso, lo juro por nosotros. ¿Por qué por nosotros? Porque no hay nada en lo que creamos. ¡Qué bonito! ¿No te acordabas? No me acordaba. Es la más típica. Tú buscas para el canal de tus sobres y las 10 primeras son esas. Sin broma, ¿eh? Vale. Es que hace mucho que no me las leo. No está más te para acertarla porque no escribe la segunda. Vale. Me gusta la magia, por supuesto, pero tal vez no he nacido para ella. Tal vez debería contentarme con admirarla desde lejos y oír cuentos sobre su poder. Esta es... Esto lo dice Azan, pero ahora no sé si en Sueños de Piedra o en Títeres de Magia. 50 y 50, di una. Te estás jugando un punto más. Y la segunda frase. Voy a decir Títeres de la magia, pero creo que es la otra. Creo que es la primera vez que nadie ve a acertarte. ¡Sí! ¡Sí! Podrías alcanzar las estrellas. Podrías hacer cualquier cosa que te propusieras. Y muy en el fondo lo sabes. Eso es lo que más te asusta. Estoy entre dos. Nosotros es de la luna, de Alice Kellen. ¡Sí! Definitivamente no. Bibliotecas están llenas de ideas. Quizás las armas más peligrosas y poderosas de todas. Trono de cristal. Y acierto con esta frase. ¡Ya! ¡No! Estamos llegando al final. Quedan tres. De momento voy bien. O sea, hacerte menos una. Pensé que irías peor. Yo también. Vale, vamos. Vamos. Tú eres como la luna. Todos somos imperfectos. Todos tenemos agujeros. ¿Y qué? Podemos vivir con eso. Debemos vivir con eso. Esto sí que es nosotros en la luna. Una de las frases nombraba la palabra luna. Vale, penúltima. Tú no le robas el corazón a la gente. Tú le recuerdas que lo tienen. No, la verdad. ¿Entre estas paredes? No. No sé. Pista. O sea, eh... Segunda. Segunda. Tengo ordenador. ¿Sabes cuando me fallan las malditas rodillas y siento que tengo que hacer todo lo que está a mi mano para merecerte? Cuando hablas. Cuando lo haces. A veces pienso que no tendré vida suficiente para todas las conversaciones que quiero tener contigo. Escudo de los Eternos 27. Correcto. Jo, ¿y cuál era la primera? Qué rabia no haberla acertado. Tú no le robas el corazón a la gente. Tú le recuerdas que lo tienen. Jo, va, tío. Qué bonito. Vale, esta ya es la última. Vale. Ya puse una porque confío en que lo adivines. Si alguien me hubiera advertido de lo que dolía el amor, hubiera evitado enamorarme. Pero ¿a quién quiero engañar? Era mentira. La habría amado igual. Este es Cristiano Gabana. Con este sí que me entran los calores. Ya está, no hay más. Sí, ya está. Oye, lo hice muy bien, ¿eh? Yo sí que lo hice bien. ¿Quieres aparecer en mi conclusión? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo. Y que lo hayáis disfrutado tanto como nosotras. Asimismo, dejadnos en comentarios si habéis jugado con nosotros, si habéis acertado las preguntas. Y, bueno, si queréis una segunda parte, prometo convencerla de que lo haga. Asimismo, os recuerdo que me sigáis en Instagram, donde estoy muchísimo más activa. Subo, pues, todos los libros que me voy leyendo, que me van pareciendo. Y todos los que van llegando nuevos a mis estanterías. ¿Quieres que ponga tu Instagram? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí abajo tenéis el Instagram de mi hermana. Seguidla también. Sube contenido muy, muy chulo cuando sube. Ahora voy a tener que empezar a subir. Sin mucho más, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros y dadle a la campanita para que os avise cada vez que subo un vídeo. Pero subo vídeo todos los domingos a las 12. Así que, nada, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos muy, muy pronto. Gracias.